En Jaltipan, sujetos desconocidos se incendiaron durante la tarde. Dos taxis durante este lunes en el municipio de Jaltipan. Estas unidades de taxi terminaron en llamas y cerca de ellas está la parada de autobuses. Estos hechos ocurrieron sobre la carretera costera del Golfo, a la altura del puente peatonal. Ambos siniestros causaron alarma entre la población. Las autoridades tomaron conocimiento de ambos hechos para las investigaciones que resulten correspondientes. Jaltipan